saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que hace este vídeo por cualquier medio cibernético y aquí están los haters miren mi comité de odio ahí ese es el hater ese es el troll y el que está por allá lejos ese es el hacker y por más que ladren no me van a callar por más que no me van a callar porque mientras dios y el espíritu se no estén conmigo ningún perro por más que ladre me va a callar voy a pasar por ahí otra vez voy a pasar por ahí otra vez y colocó algo en youtube y empiezo los pecos a ladrar y por más que ladren yo sigo adelante porque porque tengo un dios maravilloso que me ha dado una vida y me ha dado muchas cosas para seguir adelante así que por más que los pecos ladren yo seguiré caminando desde ponce puerto rico y con el más inmenso lo respeto a todos ustedes la bendición de ser supremo todopoderoso padre y espíritu santo descienda sobre todo usted y permanezca para siempre a todos ustedes muchísimas gracias